Ulises de la Cruz es jerarquía, conductor sutil y cerebral. Lleva al equipo de la mano, marca el ritmo, señala el camino, pone luz en la oscuridad. Desbastador por la derecha, sintoniza la onda de los puntas y se erige en el complemento ideal de los volantes. Saca al equipo en contraataque y aparece el vacío. Su concepto de los jugadores argentinos. La Argentina es un rival de mucho respeto, de mucha trayectoria, pero Ecuador es un equipo que ha superado mucho, ha superado la mediocridad. Y vamos a enfrentar a un buen equipo, tanto como es Argentina, es Ecuador y esperemos de que nosotros podamos seguir avanzando en esta Copa América y poder llegar a instancias finales que es lo que todos pretendemos. Ulises de la Cruz es un lateral con respuesta colectiva. Ulises siempre jugó como le gusta al entrenador, moviéndose en bloques de abajo hacia arriba, sin fisuras entre líneas y con explosión de tres cuartos hacia adelante. Su bandera fue el equilibrio y pudo enarbolarla a partir de la concentración en el juego. Ulises frente a las miras vagantes, desequilibrantes de la selección de Bielsa. Bueno, los equipos anteriores eran de, a lo mejor tenían jugadores mucho más desequilibrantes a lo que es ahora. Ahora Argentina no está atravesando un gran momento, se lo puede aprovechar ello, pero siempre hay que tenerlo cuidado. Nosotros vamos con toda la ilusión, con todas las ganas de faltar el respeto al que nos toque jugar. La técnica del cuadro de Bielsa es poderosa, pero sin ser trabajada físicamente, porque la concepción es lenta. Se para la pelota, se toca y siempre se da tiempo a que los sistemas defensivos se recuperen. Ulises de la Cruz tiene a algunos jugadores argentinos en la mira. Argentina tiene jugadores como que nos hemos enfrentado en varias ocasiones, como es Juan Pablo Sorín, el Kili González. En fin, no, pero nosotros creo que vamos por, tenemos un sistema de juego. El sistema pasa por la espléndida contención que aplica Bolillo Gómez en la mitad de la cancha. Demora el trato de pelotas por parte del oponente. Le quita aire a la reacción, que puede insinuar el cuadro contrario y termina mandando en el centro de la cancha.